Siéntate, porque el que no ha sentido la presencia de Dios en este lugar, hermano, es de preocuparse. Amén, así es. De mi parte, reciban saludos de la iglesia donde los congregamos. De mi parte del Señor, pues, por su misericordia, nos estamos congregando en la iglesia. Venid a mí. Poderoso Dios. Todos los que estén cansados y cargados, dice la palabra del Señor. Amén, así es. Amén, Dios. Palabra de Dios que está escrita. Y a todo el que esté cansado y cargado, venid a mí. Poderoso Dios. Que yo los haré descansar. Amén. Ahí estamos congregándonos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Reciban un fuerte saludo y un fuerte abrazo de mi pastora, de Angélica Velázquez. Que ha sido una bendición para nosotros, para mi familia y para toda la congregación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para los que no me conocen, la mayoría me conocen y estoy viendo que hay caras conocidas que no están en este lugar. Amén. Pero como dijo el siervo, Dios sabe la razón y el motivo. Amén. Pero desde este lugar le mandamos la bendición. Amén. Así es. Que a donde quiera que se encuentre, que el Espíritu Santo los cubra. Amén. Con su poder. Amén. Y si hay algún enfermo, desde aquí le mandamos la sanidad. Aleluya. Y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es que mi nombre es Aníbal Monroy. Amén. Me acompaña mi esposa. Gloria a Dios. Aleluya. Una hermana en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Que ha sido lavada con la misma sangre del Cordero, de lo igual que estamos aquí en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso es algo que Dios hace. Amén. Y también pues me acompañan también mis dos hijos, inevitable que se puedan quedar. Amén. Porque a esa edad, donde va el papá y la mamá, pues ahí vamos. Amén. ¿Verdad? Aníbal Josué y Isaac son mellizos. Gloria a Dios. Es un milagro de Dios y que Dios para entregar la honra y la gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues me siento complacido, bendecido de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque la bendición de Dios, hermano, no es que sea fácil. La bendición de Dios hay que pelearla. Amén. Amén. Así es. La bendición de Dios hay que lucharla. Amén. Porque la bendición de Dios no llega. Amén. Acostándose a las once de la noche y levantándose a las nueve de la mañana. Amén. Amén. Y sin dejar el cuchillo y el tenedor, tampoco llega. Amén. Y si usted se pone una venda en los ojos y no lee la palabra, tampoco llega. Amén. O sea que son tres herramientas que el cristiano debe tener. Con el nuestro Dios, aleluya. Como educación en los caminos de Dios. Amén. Esto no debe faltar en el cristiano. O sea que la bendición hay que pelearla. Amén. ¿Eh? Amén. Amén. Porque la bendición no llega sola. Hay que pelearla. Amén. Gloria a Dios. Amén. Un chava Jacob. ¿Eh? Amén. Un ejemplo. Amén. Un chava Jacob con el ángel de Jehová. Amén. Amén. Si tú me bendices, no te vas. Así es que hay que pelear la bendición del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. No me quiero dejar pasar por alto porque si no, usted ya sabe. ¿Verdad? Entonces, mi esposa me ha pedido un tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Los balones se ríen. Gloria a Dios. Pero, sea Dios bendito, Dios me ha dado una esposa, hermanos. Aleluya. Mire. Bendición de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si su esposa es igual que la mía, usted diga, es igual que la mía. Porque yo siempre le digo a Dios, Señor, gracias. Todas las mañanas, Señor, gracias por la esposa que me ha dado. Gloria a Dios. Yo llegué a una cierta edad con experiencias y derrotas que el diablo me había dado. Yo llegué a una determinación en mi vida que era sola. Eso es lo que su hermano y su amigo pensaban. Pero los pensamientos de Dios, ¿quién los podrá conocer? Amén. ¿Ves? Pero siempre Dios, por las oraciones de una madre, derrama su bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el amor de madre es comparado al amor de Dios. Gloria a Jesús. Si a una viejecita le pide en la cabeza por el amor de un hijo, ella la pone sin dudar nada. Gloria a Dios. Aleluya. Así como nuestro Dios mandó a su hijo, un ligerito, a morir por usted y por mí. Así una madre muere por un hijo desobediente. ¿Y por qué murió nuestro Señor Lucifo en la cruz? ¿Por qué éramos obedientes? Porque éramos cabros, no ovejas. Amén. Yo era un cabro. Un cabro de selva. No un cabro de pueblo ni de ciudad. Un cabro de selva. Jesús. Que no cualquier pastor de ovejas a mí me iba a domar. Pero el que me domó se llama Cristo Jesús. Aleluya. Santo Dios. A él sea la honra y la gloria. Gloria a Dios. Que nadie más a mí me podía enderezar cuando yo andaba convertido en cabro. Pero vino el rey de reyes y señor de señores, el pastor de pastores. Y me dijo, Aníbal, hasta aquí tu jueguito. Así es que ahora me van a servir a mí. Y no al mundo. Sea Dios benito y nuestra hermana. Y la sierva al Señor con ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Bueno, yo para mí, yo siento como que estoy en casa. Amén. Amén. Yo siento que estoy aquí en la iglesia donde yo pertenezco. Amén. Porque he venido ya varias veces. Ya muchos de ustedes nos conocemos. Amén. Y muchos que se veo caras nuevas, pero somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Lagados con la misma sangre. Amén. Y yo quiero cantar una alabanza. Y le voy a pedir el favor a mi hermano que sí me puede acompañar. Si no me alcanza, hermano, por lo menos me sigue. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La alabanza es una alabanza que a mí me gusta mucho. Que se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo, nunca me dejas en la batalla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca nos deja en la batalla. Cuando sentimos que ya desmayamos, cuando sentimos que las fuerzas ya no dan más, es cuando tenemos que levantar las manos y decir, Espíritu Santo, ayúdame a seguir. Y el Espíritu Santo nos vuelve a levantar. Amén. Amén. Aleluya. Ya empiezo con él. Ya empiezo. Gloria a Dios. Espíritu Santo, nunca me dejas en la batalla. Hazme sentir que moras dentro de mi ser. Guíame en tus caminos. Lléname de tu luz. Purifica este templo. Y que viva para ti. Que viva para ti. Espíritu Santo, nunca me dejas en la batalla. Hazme sentir que moras dentro de mi ser. Guíame en tus caminos. Guíame en tus caminos. Guíame en tus caminos. Lléname de tu luz. Purifica este templo y que viva para ti. Dios. Hazme. Hazme un paso en las manos, paso que te honré. Una fuente que fluya lo grande de tu amor. Hazme un paso en tus manos, paso que te honré. Una fuente que fluya lo grande de tu amor. Espíritu Santo, nunca me dejas en la batalla Hazme sentir que moras dentro de mi ser Guíame en tus caminos, lléname de tu luz Purifique este templo y que viva para ti Hazme un vaso en tus manos, vaso que te honré Una fuente que fluya, lo grande de tu amor Hazme un vaso en tus manos, vaso que te honré Una fuente que fluya, lo grande de tu amor Una fuente que fluya, lo grande de tu amor Una fuente que fluya, lo grande de tu amor Aleluya Santo es el beso, debe ser nuestra petición al Señor Gracias por ver el video